Nuestra preocupación es bastante, como dirigentes también. Por eso no nos cansamos de poder compartir lo que estamos viviendo. Venimos de esa cultura de compartir. De pronto en los gobiernos neoliberales nos hemos olvidado. Hemos estado tomando la línea del individualismo. No guardarse las vivencias ni los conocimientos, sino multiplicar, ser un efecto multiplicador. Hay que seguir formándose, yo pienso. La educación también es una revolución. Estamos en una revolución ideológica. Ahora, esos neoliberales que han hecho mucho daño, quieren retornar. También tienen un lenguaje técnico como profesionales que hay veces nosotros no les podemos entender y nos pueden engañar. Nos pueden hacer cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, para eso es importante también formarse. Hay que comprender qué nos quiere decir para no caer, porque no podemos caer. Algunos de mis compañeros en Bolivia cayeron. En los sectores populares, las compañeras más se inclinan por querer aprender costura, tejido y no tanto la alfabetización, pero era una manera de incentivar para que ellas puedan, digamos, aprender a leer, escribir. Ahí me despertó la idea de decir, si un pueblo sabe leer, sabe escribir, puede presentar leyes y puede exigir al gobierno. No que dos, tres personas se lo hagan. El pueblo pueda aportar. Cuando llega el presidente Evo Morales a la presidencia, hace un convenio con Cuba y con Venezuela. Llegan los hermanos cubanos, venezolanos, vamos a alfabetizar a todos, vamos a liberarles a las compañeras. Ha sido una emoción tan grande.